Suave morrucho, que igual arrucho, llegas a mi corazón También mi corazón se deja escuchar, y de tu sonrisa eres suave en volar Si hasta parece que todo fue fe, junto a tu alucinación Cuando tu voz cristalina, hasta la divina, me viene a arruinar Si tu sonrisa en la queña, todo se olvida, nena Tu reino en ajena, y me gusta la vida Habla de cantos trayendo amores con suelo para las penas Del pintineo de tu risa de cristal Si tú supieras que tu sonrisa es como la grisa marina De acaricia llorada, y de amor nos enviada Linda ternura, que en el don que me fascina La cascada divina de voz cristalina que llegas a mi Suave morrucho, que igual arrucho Llegas a mi corazón, cuando el vitor no se deja escuchar Y de tu sonrisa eres suave en volar Si hasta parece que todo fue fe, junto a tu alucinación Cuando tu voz cristalina, hasta la divina, me viene a arruinar Si tu sonrisa en la queña, todo se olvida, nena Tu reino en ajena, y me gusta la vida Habla de cantos trayendo amores con suelo para las penas Del pintineo de tu risa de cristal Si tú supieras que tu sonrisa es como la grisa marina De acaricia llorada, y amor nos enviada Linda ternura, que en el don que me fascina La cascada divina de voz cristalina que llegas a mi Que viva el sí, que viva la caraja Que baile el sol, hasta que salga el sol No nos importa lo que me caña Si vamos vivimos, un rato de vacío Que viva el sí, que viva la caraja Que baile el sol, hasta que salga el sol No nos importa lo que me caña Si vamos vivimos, un rato de vacío Anda tú, dale, eso Dale, dale Nosotros somos los cantores, cantitos Que venimos a cantarles, aunque es una canción Cantamos, bailes en polvo, sin pentejo, con emoción Marineras, con amor Nosotros somos los cantores, cantitos Que venimos a cantarles, aunque es una canción Cantamos, bailes en polvo, sin pentejo, con emoción Marineras, con amor Que viva el sí, que viva la caraja Que baile el sol, hasta que salga el sol No nos importa lo que me caña Si hemos vivido, un rato de vacío Que viva el sí, que viva la caraja Que baile el sol, hasta que salga el sol No nos importa lo que me caña Si hemos vivido, un rato de vacío Let's give it up for you